Ayer soñé con un desfile militar y vi a las cinco vocales desfilar Y atrás hormigas con paraguas alzándolas en aguas para poder saltar Después algún ratón vaquero calándose el sombrero dispuesto a disparar Cric, 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 los niños venimos aquí Cric, 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 a darte las gracias a ti Soñé con unos cochinitos que eran tres Y vi con emoción creciente que después Con su reboso de bolita venía la patita moviéndose al revés Y al fin una muñeca rota que en su mirar te nota humilde sencillez Cric, 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 los niños venimos aquí Cric, 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 a darte las gracias a ti Soñé con un ropero lleno de oro ver Y vi a un abuelo que era coronel Ahí la abuela con su llave y la mirada grave hablándome de él Y vi lo inimaginable hasta llegar al sable que usaba en el cuartel Cric, 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 los niños venimos aquí Cric, 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 a darte las gracias a ti Cric, 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 cric Cric Cric, Cric Cric, a darte las gracias a ti Cric Cric, Cric Cric, los niños venimos aquí Cric Cric, Cric Cric, a darte las gracias a ti